Hola, bienvenidos al sorteo 4199, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy jueves 21 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea SEAS, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y aquí está el ganador que es el número 6209, lo verificamos juntos, 6209, 6209, número ganador 6209 es el resultado, delegada confirmenos si eso es correcto. Es correcto, gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.